Para qué trabajar tanto, si en esta vida uno no se lleva nada Cuatro velas y una urna, una ropa muchas veces hasta usada Unas tres palas de tierra y unas flores marchitadas Para qué trabajar tanto, si en esta vida uno no se lleva nada Cuatro velas y una urna, una ropa muchas veces hasta usada Unas tres palas de tierra y unas flores marchitadas Yo por mi parte disfruto como venado en caruto, mi vida desordenada Canto, bailo y parrandeo todos los fines de semana Dándole gracias a Dios por tener una vida sana Conozco muchas historias de gente que está en la gloria Viven su vida amargada, porque piensan que el dinero gana todas las paradas Pero lamentablemente esa táctica está errada Música Para qué trabajar tanto, ricos y pobres todos vamos pa' una cueva Hay personas en el mundo, es increíble de su madre ni se acuerda Siendo el cuarto mandamiento que Dios colocó en la tierra Con respecto a los amigos hay muchos que andan crecidos Porque tienen dos monedas, con temor a que les pidan saludos A la ligera, dejando atrás la humildad que es la riqueza más buena Ay, les dejo este mensaje, he vuelto en este pasaje Tómenlo de buena manera, hagan bien sin ver a quien y las veces que se pueda La vida es una ruleta y no sabes dónde queda La vida es una ruleta y no sabes dónde queda La vida es una ruleta y no sabes dónde queda La vida es una ruleta y no sabes dónde queda La vida es una ruleta y no sabes dónde queda La vida es una ruleta y no sabes dónde queda La vida es una ruleta y no sabes dónde queda La vida es una ruleta y no sabes dónde queda La vida es una ruleta y no sabes dónde queda La vida es una ruleta y no sabes dónde queda La vida es una ruleta y no sabes dónde queda La vida es una ruleta y no sabes dónde queda La vida es una ruleta y no sabes dónde queda La vida es una ruleta y no sabes dónde queda La vida es una ruleta y no sabes dónde queda La vida es una ruleta y no sabes dónde queda